Para reconocer su majestad Reconocemos que tú eres Dios y no hay otro En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén Continuamos la serie titulada Adorador Y el mensaje en esta mañana se titula Posición de la adoración Posición de la adoración Los que tienen sus Biblias vamos a leer Del libro de Apocalipsis El último libro de la Biblia, la última carta escrita Apocalipsis El capítulo 19, versos 4 al 6 Apocalipsis 19, versos 4 al 6 Y la escritura dice Y los 24 ancianos Y los 4 seres vivientes Se postraron en tierra Y adoraron a Dios Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes Se postraron en tierra Y adoraron a Dios Que estaba sentado en el trono Y decían Amén Aleluya Y salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios Todos sus siervos Y los que le teméis Los que realmente le respetáis Así pequeños Como grandes Y oí Como la voz De una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Reina Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todo poderoso Reina Y a Él sea toda gloria Todo dominio Y majestad Por los siglos De los siglos Amén Iglesia La verdadera adoración Que honra Al creador De los cielos Y de la tierra Tiene Una huella Espiritual Propia La verdadera Adoración Tiene una huella Espiritual Exclusiva E inconfundible Que Respeta Y reconoce La posición Exaltada Del Dios Todo Poderoso Que se sienta Sobre un trono Soberano Alto Y sublime Para reinar Sobre toda Su creación Universal Y el ser humano Tú y yo El ser humano Fue creado Originalmente A la imagen De Dios Para Marcar Una huella De adoración En el corazón De Dios Fuimos creados A la imagen De Dios Para marcar Nuestra huella De adoración En el corazón Del eterno El hombre Fue creado Como adorador Para adorar Fuimos creados Fuimos creados Como adoradores Para adorar A Dios En el espíritu De su santidad En una posición De sujeción Y obediencia A la majestad Soberana De nuestro Creador El hombre Fue creado Con un corazón De adorador Para ofrecerle Su adoración Más pura Más reverente Al autor Y sustentador De nuestro espíritu Alma Y cuerpo En una posición Reverente De postración Incondicional Con una actitud De obediencia Humilde Y respetuosa Digna De la majestad Del Rey Del Universo Porque Sin postración No hay Adoración Sin postración No hay adoración Sin un acto De postración Las criaturas No podemos Adorar A nuestro Creador El adorador Inclina Su espíritu Interiormente Ante la presencia De Dios Con una actitud De profunda Humildad Reverencia Sujeción Y obediencia Porque la adoración Bíblica En su esencia Y posición Es un acto Espiritual Interno Y externo De postración Ante Dios La adoración Es un acto Tributario Irreverente De postración Espiritual Que reconoce La majestad Del Dios Verdadero Para Obedecerle Con una actitud Que dice Tú eres Mi creador Y yo Como tu criatura Estoy aquí Postrado Con temor Y temblor Para hacer Tu voluntad Señor Hágase Tu voluntad Y no la mía ¿Cuántos pueden decir Amén? Amados La palabra Adoración Se deriva Del verbo Hebreo Shaha 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 Que literalmente Significa Inclinarse Agacharse Y postrarse Ante Dios Shaha Shaha Yo me inclino Me agacho Y me postro En la presencia De Dios En el Nuevo Testamento Esta palabra La palabra Adoración Es el verbo Griego Proskuneo Que implica Una actitud De homenaje Y reverencia Y una posición De postración Que se inclina Para besarle La mano O los pies O el borde Del vestido A una persona Que es digna De ser honrada Y respetada Las Sagradas Escrituras Nos exhortan Encarecidamente A adorar Y a alabar A la persona Más digna Y suprema De toda La creación Y esa persona Es Dios Esa persona Es nuestro Dios Puedo escuchar Un amén El Dios De la Biblia Iglesia El creador Del universo Es digno De ser adorado En la hermosura De su santidad Por todas Sus criaturas Tanto Visibles Como Invisibles Y este único Dios verdadero También es digno De recibir Una alabanza Suprema Una alabanza Alegre Y reverente Una alabanza Inteligente Y exuberante Como adoradores Nosotros Alabamos A Dios Que hace Un adorador Alaba A Dios Como adoradores Alabamos A Dios Pero Como adoradores Nosotros Nosotros No debemos Confundir La adoración Con la alabanza Porque la adoración No es alabanza Y la alabanza No es adoración La adoración En su forma Más pura Y completa No es alabanza Es mucho más Y la alabanza Por ende No es adoración Dile al que está A tu lado Adorar No es necesariamente Alabar Y alabar No es necesariamente Adorar Hay una diferencia Escucha Entre la alabanza Y la adoración Existe una relación Directa Inseparable La alabanza Es la voz De la adoración La alabanza Es el fruto espiritual Del corazón De un adorador La alabanza Es una expresión De adoración A Dios Pero La adoración Es mucho más Que una expresión De alabanza Que reconoce Exalta Y proclama Los atributos Del todopoderoso Con sus hechos Portentosos La verdadera adoración Es mucho más Que un canto Suave Y hermoso De alabanza Que se le ofrece A Dios Acompañado En la melodía O sobre la melodía De instrumentos Musicales Adoración Es la actitud Sumisa Y obediente De un espíritu Postrado Que le dice Amén A la voluntad De Dios Cueste Lo que cueste Y la primera Mención Bíblica De un acto De adoración Como vimos La semana pasada Aparece Registrada En el capítulo 22 El verso 5 Del libro Del génesis Cuando Abraham El padre De la fe Le dijo A sus dos Siervos Esperad Aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos Hasta allí Y Adoraremos Yo Y mi muchacho Vamos a subir El monte Para adorar Nishtah Javé Allí Adoraremos Amados Sobre el monte Moriah Abraham Adoró Al eterno Postrado Sobre la faz De la tierra En señal De total Sujeción Rendimiento Y obediencia Por medio De la fe Y allí También Su muchacho Isaac Adoró Al altísimo Como un cordero Destinado Al matadero Sujeto A una Obediencia Incondicional Y radical Por medio De la fe Sobre el monte Moriah Dos corazones Postrados El corazón De un padre Y de un hijo Estuvieron Dispuestos A pagar El alto Precio De la obediencia Para honrar Al Dios Que los había llamado A una vocación Celestial Más allá De las estrellas Para adorar A Dios Postrados En su presencia Diciéndole Amén A su voluntad Costara Lo que costara La primera La primera mención Bíblica De un acto De adoración Aparece registrada En el libro Del génesis Y la última Mención De un acto De adoración Está escrita En el capítulo 19 Del libro De apocalipsis Que nos describe La adoración Reverente Sublime Y celestial De los 24 Ancianos Y los cuatro Seres vivientes Que se postraron Dice la escritura Sobre la tierra Para adorar Reverentemente Al Dios eterno Y soberano Que está sentado Sobre el trono Supremo De toda su creación Amados En una de sus Últimas Visiones Apocalípticas El apóstol Juan Escuchó La gran voz De una enorme Multitud En el cielo Y mientras Juan Escuchaba La voz Celestial Él también Vio Él también Contempló Con sus ojos En su visión Profética A cuatro Seres vivientes Y 24 Ancianos Que se postraron Sobre la tierra Para adorar A Dios En el ámbito Sobrenatural Del espíritu Y la verdad Los cuatro Seres vivientes De acuerdo A la revelación Bíblica Representan Cuatro Ordenes De querubines Cuatro Ordenes De querubines Que aparecen Descritas Vividamente En el libro Del profeta Ezequiel En el capítulo Uno Y el capítulo Diez Y estos Cuatro Querubines De aspecto Sobrenatural Que ministraron Debajo Del trono Glorioso De Dios Nos revelan La supremacía Del reino Del altísimo Que está Sobre todos Ejerciendo su dominio Sobre toda La creación Porque Él Es el rey De los reyes Y el señor De los señores Su trono Es el trono Más elevado Y Él sea Todo dominio Toda gloria Toda sujeción Toda obediencia Aleluya Estos cuatro Querubines Según Apocalipsis Capítulo 4 Verso 8 No dejaban De cantar No dejaban No cesaban De cantar Y de decir Santo 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 Kadosh 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 Es el señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha De venir Santo 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 Es el señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha De venir Santo 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 Es el señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha De venir Los 24 Ancianos De esta visión Apocalíptica Representan Al pueblo Escogido De Dios De ambos Testamentos Tanto del antiguo Como del nuevo Testamento Personificados Por los 12 Patriarcas De Israel Y los 12 Apóstoles Del cordero Que caen Caen De rodillas Ante el trono Del eterno Para asumir La posición De la adoración Y en esta posición De acuerdo al método Bíblico Hebreo De la adoración Primeramente El adorador Tiene que caer De rodillas Delante de Dios Primero Primero caemos De rodillas Delante De Dios Para luego Agacharnos Y tocar el suelo Con nuestra frente Para completar Así El acto De la postración De la adoración Iglesia Iglesia En la visión De la adoración Celestial De Apocalipsis 19 Juan vio A cuantos A cuantos Ancianos 24 ancianos Que se postraron Para que se postraron Para adorar a Dios Y postrados Ante el trono Del eterno Los 24 Ancianos Dijeron Dos palabras Amén Con signo De exclamación Amén Aleluya Estas dos palabras Hebreas Son en sí mismas La esencia Abreviada De la adoración Y la alabanza Aleluya ¿Por qué decimos esto? Porque Amén Significa Ciertamente Así sea Ciertamente Así sea Hecha La voluntad Del Rey Soberano Del Universo Amén Así sea Hecha La voluntad De Dios Y Aleluya Literalmente Significa Alabado Sea Yahweh Alabado Sea Dios El adorador Se postra Ante el trono De Dios Para decirle Amén A la voz Del eterno Expresada A través De su palabra De sus estatutos De sus mandamientos Tenemos que decirle Amén A la voz De Dios El adorador Se postra Ante el trono De Dios Para decirle Amén A la ley Moral De Dios Y al propósito Soberano De su fiel Creador El verdadero Adorador En su posición De postración Tanto interna Como externa Le dice Amén Al dominio Y a la potestad Del reino De Dios En su vida Aleluya Cuantos decimos Amén Amén Porque el adorador Escucha El adorador Entre comillas Que no está dispuesto A humillarse Ante Dios Para postrarse Y decirle Amén A la voluntad Del rey Soberano Del cielo Es un falso Adorador Un adorador Desautorizado Reprobado Y desaprobado Por Dios El adorador Que no le dice Amén A la voz De Dios No es digno De entrar Y de permanecer En el reino De Dios Porque no Porque en el reino De Dios Se tiene que hacer Todo el tiempo La voluntad De Dios En el reino Se hace La voluntad Del rey Aleluya Amados La palabra hebrea Amén Sin lugar a dudas Es la expresión Más pura De la esencia De la adoración Y la palabra Aleluya Esta palabra Hebrea Es el resumen De todas las expresiones De la alabanza Que glorifican A Dios Porque esta palabra Literalmente Significa Alabado sea Ya Halel Ya En hebreo Halel Ya Alabado Sea Yahweh Alabado Sea El yo soy El que soy Por los siglos De los siglos Alabado Sea el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha De venir Inclinados Ante el trono Del eterno Los cuatro seres Vivientes Y los veinticuatro Ancianos Se postraron Literalmente Y adoraron Diciendo Amén Así Oh Dios Sea hecha Tu voluntad Aleluya Alabado Sea ya Porque el Señor Nuestro Dios Poderoso Reina El Señor Nuestro Dios Poderoso Reina Tu Dios Y mi Dios Reina Reina En los cielos Reina En el universo Reina En nuestros corazones Y va a reinar Por los siglos De los siglos Yo te pregunto En esta mañana Eres tú Un verdadero Adorador Está tu corazón Rendido Al deseo De la voluntad De Dios Le estás diciendo Amén Al propósito De Dios Para tu vida Le dices Amén A los mandamientos Del Señor A la ley moral De Dios Ha llegado El reino De Dios A tu vida Y a tu casa Cuantos podemos decir Amén Así es Ciertamente Ha llegado Vives Para decirle Amén A la voluntad De Dios Cuando sales De las puertas De la congregación De los santos Aquí es fácil Decir Amén Es allá afuera Donde tenemos Que decir Amén A la voluntad De Dios Durante toda La semana Para que su nombre Sea glorificado Vives Para decirle Amén A la voluntad De Dios Vives Para alabar A Yahweh Vives Para alabar A Dios Le alabas Como Le alabó El rey David En todo tiempo En todo momento Bendeciré A Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continua En mi boca La iglesia Tiene Que hacer Menos Quejabanza Para levantar Una alabanza Que glorifique Y honre al Señor Deja de quejarte Tanto Y alaba al Señor Alábalo Por lo que no tienes Y alábalo Por lo que tienes Alábalo Por lo que Ya tuviste Y alábalo Por lo que Él te va a dar Alábalo Porque Él es Hacedor de maravillas Alábalo Porque Él es Tu sanador Alábalo Porque Él es Tu consolador Alábalo Aquí en las cuatro paredes Y alábalo Allá afuera Alábalo En tu casa Alábalo Cuando nadie te ve Alábalo Y bendícelo Levántate Abre tu boca Y glorifícalo Porque la alabanza Es la voz De la adoración La alabanza Es la voz Cuando tú adoras Tú tienes que Abrir tu boca Y declarar La alabanza Aleluya Praise the Lord Es la traducción Exacta De Aleluya Alabado sea Dios Póngase de pie Conmigo Levante su mano Y diga Amén Aleluya Esas dos palabras Fueron las únicas palabras Que salieron de la boca De los cuatro seres vivientes Y de los veinticuatro Ancianos Que estaban postrados Ante el trono de Dios Diga conmigo Amén Aleluya Escucha Adorar a Dios Es postrarse Delante de la majestad De Dios Para decirle Amén A la voluntad De Dios Cueste Lo que cueste Con una actitud sumisa De sujeción Y obediencia Y decirle Aleluya Con la voz De la alabanza Que exalta Su majestad Que expresa El amor El agradecimiento Proclamando La grandeza Del Señor Y de sus poderosas obras En la escritura Los grandes hombres de fe Y las grandes mujeres de fe Adoraron Y alabaron al Señor Moisés Cuando el pueblo Terminó de cruzar El mar Cantó Y alabó al Señor Yo creo que antes de eso Él se postró Y luego se levantó Y cantó Y alabó al Señor ¿Quién como tú? Oh Señor ¿Quién como tú? Aleluya Oh gloria al Señor Cuando el Señor Hace cosas grandes Que te maravillan Tú puedes abrir tu boca Y decir ¿Quién como tú? ¿Quién puede hacer las cosas Como tú las haces? Yo estoy maravillado Yo estoy adonadado ¿Quién como tú? Entre los dioses Como tú no hay otro Tú eres Dios Y eres digno De suprema alabanza Adoración es postración Alabanza es exaltación Repito Adoración es Postración Alabanza Es exaltación Y el medio Que conecta nuestra adoración Y nuestra alabanza Con la presencia de Dios Se llama Jesucristo El medio Que conecta Tu adoración Y tu alabanza Con Dios Es Jesucristo Porque según Hebreos Capítulo 13 Verso 15 Nosotros Siempre debemos Dice el apóstol De ofrecerle a Dios Por medio de Cristo Por medio de quien Cristo Siempre Diga siempre 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 Debemos ofrecerle A quien A Dios Por medio de quien Cristo El sacrificio De la alabanza Es por medio de Cristo Que ofrecemos El sacrificio De la alabanza Y el amén Y el amén De la adoración El amén El así sea Señor Hágase tu voluntad Y no la mía Es por medio de Cristo Por medio del espíritu De la obediencia De Cristo Que mora en nosotros Porque nuestra humanidad Imperfecta Y contaminada Nosotros somos incapaces De decirle amén Todo el tiempo A la voluntad de Dios Habrá aquí Alguien sincero Que pueda levantar la mano Y decir yo estoy de acuerdo Con eso Pero a través del espíritu De Cristo Que mora en nosotros Nosotros podemos decirle Amén A la voluntad de Dios Escucha Solamente los que estamos Y permanecemos en Cristo Podemos adorar Y alabar En espíritu Y en verdad Al Señor Y vuelvo a preguntarte Para concluir ¿Eres tú un adorador? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Si no estás en Cristo Yo quiero invitarte A que tomes La decisión más importante De tu vida Nadie se mueva Vamos a hacer dos cosas Primero esta Si no estás en Cristo Hoy es un día De salvación Y el Señor Te trajo aquí Para que tú Le rindas tu corazón A Él Vamos a hacer esta oración Todos Oremos Y ora Con toda la sinceridad De tu alma Y de tu corazón Dile Padre Me acerco a tu trono Arrepentido Reconociendo Que soy un pecador Que estoy muerto Separado de ti Por causa De mi pecado Mi rebeldía Mi desobediencia Te pido perdón Y en esta mañana Rindo mi corazón Para recibir En mi corazón A Jesucristo Como mi único Y suficiente Señor Y Salvador Gracias Por amarme Por perdonarme Confieso con mis labios Que de hoy en adelante Jesucristo Es mi Señor Y su espíritu De obediencia Operará en mí Y yo podré decir Amén A tu voluntad Gracias Por amarme Y perdonarme Y darme vida Eterna En Cristo Jesús Amén Si hiciste esa oración Eres una nueva creación Alguien hizo esa oración Por primera vez Queremos orar por ti Y desatar una bendición En tu vida Habrá alguien aquí Levante su mano Queremos orar por usted Si la hizo de corazón Y te reconciliaste con Dios Levanta tu mano No tengas pena ninguna Si llegaste aquí Te reconciliaste con Dios Levanta la mano Dios te bendiga Dios te bendiga Alguna otra mano Dios te bendiga Alguna otra mano Se levanta Dios te bendiga Gloria al Señor Escucha Nadie se mueva Vamos a hacer algo Muy importante en breve Pero esto es sumamente importante Los que levantaron la mano Y no la levantaron Pero están diciéndole Amén Al Señorío de Jesucristo En esta mañana Venga porque nosotros Vamos a orar Y vamos a desatar una bendición Y usted se va de aquí Bendecido Bendecida Con una gran salvación Iglesia un aplauso A los que vienen Vengan Vengan Yo quiero darle mi mano El que levantó la mano Venga Yo quiero darle mi mano Quiero orar por usted Quiero desatar bendición Sobre su vida No solo yo La iglesia lo va a hacer El que no levantó la mano También venga Dios te bendiga Quédese aquí Yo quiero orar por usted Eh iglesia El aplauso más fuerte Aleluya Bendito sea el Señor Damos gracias por las almas Que vienen al altar Bendiciones Bendiciones Dios le bendiga Gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Un aplauso al Rey Al Salvador Extiendan su mano ahora para orar Vamos a orar Por todos nuestros hermanos y hermanas Amantísimo Padre celestial Te damos gracias en esta mañana Hay gozo en los cielos Que bueno Que las almas vienen al altar A humillarse y a reconocer El Señorío de Jesucristo No hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres Por medio del cual podamos ser salvos Solo en el nombre de Jesucristo Solo en el nombre de Jesús Hay salvación Y ahora oramos y bendecimos A los que vinieron al altar Te damos gracias Porque ahora el Espíritu Santo Sella y comienza a operar Y el Espíritu de obediencia De Jesucristo Se activa en ellos Y ahora ellos pueden decirte Amén A tu voluntad Señor Cueste lo que cueste Porque tu voluntad es la buena Es la agradable Y es la perfecta Y el que la hace Es recompensado Es recompensado Con la bendición Más grande Gracias Señor Decretamos tu bendición En el nombre de Jesús Suple toda necesidad En sus vidas Derrama tu consolación Yo te doy gracias Padre Yo veo en el altar Corazones que llegaron Rotos Algunos hecho pedazos Algunos Se les puede ver La grieta al corazón Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias para ti El reparador de corazones Está derramando Una unción de salvación Y consolación Sobre tu vida Yo estoy decretando Sobre tu vida Restauración Restauración personal Restauración familiar Bendición El que bendice Está contigo No temas Y nosotros Juntamente con Él Te bendecimos Recibe la paz Del Señor Que sobrepasa Todo entendimiento Recibe el Shalom del Eterno En este momento En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Dios les bendiga Si viniste por primera vez Tenemos una literatura Que darte No te muevas Después que te den la literatura Puedes regresar a tu asiento Levantemos las manos Y demos gracias al Señor Vamos a bajar las luces Y vamos a hacer algo Antes de salir de este lugar Tenemos un video Que vamos a A enseñar ahora Y vamos a unirnos A este canto Para adorar Vamos a adorar Y vamos a alabar al Señor Vamos a declarar Que Él es santo 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 Señor Dios Todopoderoso Los cielos Y la tierra Están llenos De su gloria Vamos a adorar al Señor Con este video Primeramente Y todos nos unimos Para adorar Aleluya Todos vamos a cantar Los que están arriba Cantamos Levanta tus manos Levantamos Levantamos Nuestra alabanza Al que en el turno está Aleluya Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue Quien es Y quien Ven Maranata Ven Señor Jesús La creación Hoy canta Y damos Gloria A Él Tú eres Digno Por siempre Y siempre Sí 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 Señor Una vez más Digno Es El Cordero Santo Santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue Quien fue Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue Quien es Y quien Ven Si La creación Hoy canta Y damos Gloria A Él Tú eres Digno Por siempre Y siempre Oh Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo La creación Canta Y damos Gloria A Él Tú eres Digno Por siempre Y siempre Oh Sí Señor Te adoramos Me entrego a Ti Te adoramos Nos mostramos Interiormente Para adorarte Levantamos nuestras manos Para reconocer Que Tú eres Dios Sujetamos Nuestras vidas A Ti Una vez más Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue Quien es Y quien vendrá La creación Hoy canta Y damos Gloria A Él Tú eres Digno Por siempre Y siempre Sí Señor Aleluya Si lo crees Dale un aplauso Al Señor Por siempre Y siempre Vamos a hacer algo Antes de salir De este lugar Yo quiero retar Aquellos que están En una lucha Escucha Por el Espíritu Primeramente quiero retar A los que están En una lucha Estás luchando Y en esta mañana Tienes que decirle Amén al Señor Tienes que postrarte Y decirle Amén al Señor Adoración es postración Te invito a venir Mientras cantamos Y adoramos al Señor Ahora con este otro canto Ven y adórale Ven y postrate Y dile Amén Ven y postrate El que sienta hacerlo Puede hacerlo Vamos a adorar al Señor Gloria a tu nombre Si sientes adorar a Dios Pasa y ríndete En su presencia Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces Tu pueblo que te quiere adorar Si Señor Jesús El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve y vive En este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios La tierra canta El Espíritu de Dios 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 Se mueve y vive en este lugar El Espíritu de Dios 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 ¡Santo! ¡Santo! Ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz ¡Santo! ¡Santo! Ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz ¡Santo! ¡Santo! Ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz ¡Santo! ¡Santo! Ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz ¡Santo! ¡Santo! La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Y todos gritan que tú eres santo ¡Santo! 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 Y usted el poderoso Amén 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 Canta conmigo Amén 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 A la voluntad del Señor una vez más Amén a tu voluntad Amén A tu palabra Amén A la dirección de tu Espíritu Decimos Amén Amén A ti Señor que reinas Amén Por los siglos de los siglos Amén 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 Y la iglesia dice Aleluya en voz alta diga conmigo Aleluya Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Dale el aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Él es digno Iglesia durante toda esta semana Practícalo Vívelo Sé un adorador Sé un adorador donde quiera que estés Póstrate literalmente y sobre todo En adición a postrarte literalmente en tu casa En tu privacidad ante Dios para decirle amén a tu voluntad Hazlo con tu espíritu de obediencia porque de nada vale que te postres Cinco veces al día como hacen los islámicos Si no haces la voluntad del Señor Jesucristo Dile amén a la voluntad de Dios Cuántos adoradores hay en la casa de Dios Aleluya Alabado sea el Señor Amén Señor Gracias Bendecimos a tu pueblo Decretamos gracia y paz y bendición durante toda esta semana Los adoradores tendrán cielos abiertos sobre sus casas Y la bendición no faltará En la vida del que te dice amén En el nombre de Jesús Aleluya Vamos a saludarnos La paz y el shalom del Señor con todos